Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer arenas movedizas en Minecraft sin mods. Vale, primero necesitáis tener tierra y hacer un agujero de 5x5 en el suelo. A ver, espera, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y ese agujero tenéis que llenarlo de tierra. Bueno, no, no lo llenéis de tierra, dejad algunos blancos, o sea, me refiero, sin nada. Vale, así, ahora cogeis... Ahora cogeis arena, porque a ver, en principio son arenas movedizas, no tierras movedizas. Bueno, como un tipo de cosa, no sé lo que es, pero un tipo de cosa. A ver. Ah, sí, vale, muy bien. Ahora tienes que clicar a la tecla T, meter barra, game mode, espectator, ¿vale? Ahora eres un fantasma. Ahora tienes que clicar la tecla Shift. Espera un poco más. Para volar tienes que clicar una vez espacio. Así. Espera. Así, así. Ahora nos metemos aquí. Y miramos hacia aquí. Ahora nos metemos... Espera. Ahora nos metemos en Creativo. Game mode, Creativo. Vale. Y ahora clicamos en FN5. Y estamos hundidos en las arenas movedizas. Y no nos podemos moverle el bloque. Mira. No puedo. No puedo salir. Estamos hundidos. No. Y mira, sí. Ayuda. No. Y para ir para arriba tienes que clicar Espacio. Y ya estás. Bueno. Esto era muy corto. Y bueno, espero que os haya gustado. Y no olvidéis de suscribiros y darle like a la campanita. Nos vemos, amigos. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.